La pasión La pasión tenemos que leerla mirando a Jesucristo y mirándonos a nosotros mismos porque nosotros nos podemos ver reflejados en cada uno de los personajes que aparece en la pasión también nosotros muchas veces en nuestra vida cantamos el Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor pero tantas veces, tal vez en poco momento gritamos crucifícalo no tal vez con nuestras voces, gracias a Dios pero si con nuestras conductas, con nuestros pecados cada vez que ofendemos a Dios estamos diciendo con la vida crucifícalo por eso esta semana santa tiene que ser una semana de acercarnos mucho a Jesús para poder morir con Él el próximo Viernes Santo y con crucificar nuestros pecados nuestras malas inclinaciones nuestras actitudes egoístas para que con la gloria de la resurrección de Jesús podamos vivir, renacer a una vida nueva donde toda la vida sea un solo canto osana, bendito el que viene del Señor que nuestra vida sea un canto de gloria de Dios del amor de Dios y para eso necesitamos la gracia de morir con Jesús el próximo Viernes Santo yo les pido queridos hermanos que esta semana la hagamos realmente santa nuestro mundo secularizado la está vaciando del contenido religioso del contenido de Dios hay muchos programas de turismo mucho deporte muchas otras actividades que nos distraen el cristiano debe poner su mirada y su corazón en Jesucristo acompañarlo más para aprender de Él todo lo que Él nos quiso enseñar para recibir de Él todas las gracias que nos quiere dar en estos días ¡Gracias!